de verla. Feliz, muy feliz de estar aquí en los premios de la radio. Cuánta gente famosa, cuántos colegas, que hace mucho que no veo que tengo la oportunidad de saludarlos aquí. Y bueno, en los premios más importantes de la música regional. Por favor, un saludo para Televisa Mexicali. Amigos de Televisa Mexicali, un beso enorme. Qué bueno que estén aquí. Mariana Ceballo.